Con el confinamiento y el distanciamiento social, las compras en Internet aumentan y algunos estafadores aprovechan la situación. La información falsa puede referirse a cualquier cosa, desde mascarillas y equipos de protección, a desinfectantes para manos, algunos etiquetados como la única protección contra el coronavirus y vendidos por un precio muy superior al habitual. Otros aseguran que determinados productos escasean para que los consumidores compren más. Para abordar el problema de las estafas en Internet que rodean el brote del coronavirus, la Comisión Europea y las autoridades de protección al consumidor de los Estados miembros han tomado medidas conjuntas. Se emitieron unas directrices sobre las estafas y prácticas engañosas más denunciadas para ayudar a las plataformas de Internet a identificarlas, eliminarlas y evitar la reaparición de otras similares. El Parlamento también exigió que se introduzcan requisitos más estrictos que obliguen a las plataformas a comprobar y vetar a las empresas fraudulentas que utilizan sus servicios para vender sus productos y contenidos ilegales e inseguros, como por ejemplo la venta de equipos de protección falsos al inicio de la crisis del COVID-19. Lali Bermejo, técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura. Hoy hablamos de las estafas en Internet. Lali, ¿qué tipos existen? ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, pues quizás todos en algún momento interactuamos con Internet, ¿no? Uno de los peligros más cotidianos en la actualidad son los timos, ya sean de carácter digital o analógico. Pero las estafas más comunes no tienen una víctima concreta y es que cualquier persona puede verse envuelta en algún engaño y ser víctima de un fraude. Las más actuales, las más comunes, son las que se denominan phishing, las estafas por alquiler, sobre todo en las épocas estivales, fraude por intoxicación alimentaria, las estafas románticas, el fraude en compras online. Bueno, pues aquí estaríamos dentro de las más habituales. ¿Y cómo podemos detectarlas? Bueno, detectarlas realmente es complicado. Por eso decimos que hay personas que incluso, aunque crean que están muy formadas en la materia, pueden acabar siendo víctimas de los ciberdelincuentes, de las estafas por Internet. Quizás lo mejor que podemos hacer siempre es tener una buena formación, una buena formación en materia de ciberseguridad. ¿Cómo lo hago? Informándonos. Antes de hacer cualquier compra, pues leer las opiniones de otras personas, de otros usuarios, buscar información sobre esa empresa, si encontramos cualquier cosa sospechosa o no encontramos información, no comprar, no acceder, ver si tiene el sello de confianza online, es un elemento más de seguridad. Por supuesto, las opiniones de otros usuarios, desconfiar cuando el precio sea mucho más bajo de lo habitual, darnos un tiempo para investigar la veracidad de esa empresa, del producto antes de tomar una decisión. Hay muchos consumidores que, en cuanto ven una rebaja extraordinaria de un producto, se lanzan. Y ese es el problema, Lourdes, que se lanzan. Y, claro, evidentemente, a partir de ese momento ya está hecho el timo. Puedes recibir un producto que no va a tener nada que ver con lo que tú habías comprado, o directamente no recibir nada y, además, hacer un uso ilícito de tu tarjeta. Asegurarnos de que cumplen con la legalidad. Todas las páginas web y tiendas online deben de cumplir con la Ley Oficial de Protección de Datos. Todas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues la opción de consultar la política de privacidad para ver qué hacen con nuestros datos cuando se los proporcionamos. ¿Por qué hacemos esta puntualización? Bueno, pues porque hay muchas páginas web que hacen un uso ilícito. Le estamos dando autorización para que realmente puedan vender nuestros datos. Y luego, claro, comenzamos a recibir, a lo mejor, información o publicidad con la que no estamos conformes o simplemente no la queremos recibir. Por ejemplo, verificar la identidad del sitio web antes de acceder a él. Y si, finalmente, mirar si tiene instalado, por ejemplo, el certificado del sitio web seguro, aunque el hecho de que aparezca como seguro no quiere decir que lo sea, puesto que puede ser un jaque, acudir a una fuente oficial. Si recibimos un email sospechoso, sobre todo nos pasa muchísimo con las entidades bancarias. De repente, el usuario recibe un email, por ejemplo, le informan que su entidad bancaria le ha hecho un ingreso. A lo mejor, cualquiera de las entidades bancarias muy conocidas da la casualidad de que es cliente y le dicen que para ver quién le ha hecho el ingreso, pinche en el enlace. Tú pinchas en el enlace, te lleva a la página, a simple vista piensas que a lo mejor es la página de tu entidad bancaria y nos detuviésemos, nos daríamos cuenta que es un phishing y que el hecho de acceder a través de ese enlace es donde cometemos el error. Nosotros, para acceder a nuestra entidad bancaria, no hacerlo nunca a través de un enlace que yo reciba por correo electrónico. Nos pasa también con la declaración de la renta. Recibimos un correo electrónico y nos dice que Hacienda va a proceder a la devolución. Pero que si queremos cobrar antes, accedamos a este enlace y facilitemos nuestro número de tarjeta. Nunca jamás ni la Administración ni nuestra entidad bancaria va a solicitarnos datos a través del envío de un correo electrónico. La Guardia Civil, una de las estafas más habituales, recibir un correo de la Guardia Civil que tiene una denuncia pendiente que o pagas o será el doble. Es muy común. Ahora mismo tenemos una que está relacionada con recibir un paquete. Estamos en plena campaña navideña. Son muchas las personas que compran online o directamente vas a recibir un paquete y te llega un correo que para poderlo recibir tienes que pagar una cantidad. La cantidad es simbólica, un euro con noventa. El problema no es el euro con noventa. El problema es que al pagarlo también te incluyen un enlace, tú picas en el enlace, a simple vista aparece correos, pero es un fisi, es una suplantación de identidad. Pero claro, el problema no es el uno con noventa. El problema es que estás facilitando los datos de tu tarjeta de crédito. Y ahí es donde realmente comienza la estafa. Recomendación, utilizar tarjetas de prepago, especialmente para internet o una tarjeta en la que no tengamos apenas dinero o una tarjeta virtual. Hay muchos bancos que nos ofrecen la tarjeta virtual. Yo voy a hacer una compra por internet de 20 euros y lo que ingreso son esos 20 euros exclusivamente. No pongo en jaque mi economía. Y luego, cada vez que hagamos una compra online, tendríamos que tener la prudencia de consultarnos en los movimientos de nuestra cuenta bancaria para cerciorarnos de que no me cargan nada. Porque si yo veo que he hecho una compra y de repente tengo otros cargos adicionales en la tarjeta, en ese momento puedo llamar a mi entidad bancaria, bloquear la tarjeta y con ello estoy protegiendo mi economía doméstica y el fraude no iría más. Y luego, sin ningún tipo de duda, no siempre guardar la factura de todas las compras, los correos electrónicos de confirmación de pedido, etcétera. Exactamente, Lali. Como muy bien has explicado, de esa forma podemos tanto detectarlos como evitarlos. Pero si ya pasamos la primera fase, hemos sido víctimas, nos damos cuenta de que hemos caído en la estafa, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer? Bueno, pues desgraciadamente aquí el primer paso, si yo ya sé que he sido víctima de una estafa, es recopilar todos los datos posibles de la estafa. La dirección web, los correos electrónicos que haya recibido, los mensajes se hace a través de WhatsApp, la factura, los datos de la empresa, toda la información que yo pueda facilitar. Dice, ¿y a quién se la voy a facilitar? A la hora de denunciar ante la Guardia Civil o la Policía. Y además lo tenemos que hacer lo más rápido posible, puesto que algunas empresas fraudulentas se mueven de una dirección web a otra con frecuencia para evitar las denuncias. No tenemos que tener muchas veces vergüenza, ¿no? De decir, es que he caído, soy víctima de una estafa y además por internet que ya me dice a mi vecino o mi padre o mi madre. No, hay que denunciarlo. Porque el hecho de denunciarlo lo que estamos haciendo es que finalmente tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional ya tienen directamente una excepción que se encarga de estos ciberdelincuentes, de estas denuncias. Por lo tanto, hay que denunciarlo. Para recopilar la información y que nuestros documentos puedan presentarse en juicios legales, deben estar certificados. Una herramienta que podemos utilizar para ello es eGarante. Les envías por correo la dirección web, las facturas, el correo electrónico de la estafa y una vez certificado el contenido te enviarán un archivo con la certificación. La policía tiene la opción de poner la denuncia también a través de internet. Podemos denunciar a través de internet o a través de un teléfono por si no podemos acudir a la comisaría. Pero se hace necesaria la colaboración ciudadana. Se hace necesario que denunciemos, que no nos quedemos con la frustración de decir he sido víctima de una estafa, me da vergüenza. Quizás muchas veces lo hemos vivido en el tiempo de confinamiento. Teníamos un problema de falta de mascarilla, que es un elemento de seguridad imprescindible, de los geles hidroalcohólicos. Y de repente comenzaron a nacer páginas que vendían las mascarillas a precios muy bajos, que nos vendían geles hidroalcohólicos, pero nunca llegaban. El problema Lourdes es que los ciberdelincuentes aprovechan. Por ejemplo, aprovechan épocas como la de ahora, como la Navidad, donde estamos en el mes del consumo por excelencia, donde se duplican todas las actividades en consumo, las compras online se incrementan. Hemos pasado el viernes negro, ahora las futuras compras navideñas. Y aquí es donde los ciberdelincuentes quieren hacer el agosto. Una de las fórmulas, poniendo precios de artículos, a lo mejor los artículos más demandados, a precios realmente bajos. El otro día veíamos otra estafa relacionada con la última consola que ha salido al mercado. Y la estafa se trataba de que se rifaba y que te la daban gratuitamente. Si ahora mismo no hay posibilidades de compra en el mercado español, porque se han quedado sin unidades, ¿cómo la propia casa va a poner un concurso para regalarlas gratis? Aquí lo que deberíamos hacer, voy a acceder directamente a la página web oficial de este producto y voy a ver si realmente hay algún tipo de concurso, algún tipo de rifa o si se trata de un phishing. Fijaros, esto pasa mucho en las redes sociales. En las redes sociales de repente se rifa un fin de semana, un crucero, un coche. Y nosotros cuando preguntamos, como asociación de consumidores, ¿quién está detrás? ¿Quién es el responsable de ese concurso? De esa rifa, claro, nadie sabe. Todo el mundo se queda con la publicidad de coche gratis, fin de semana gratis, un crucero gratis. Bueno, pero ¿cuándo se realiza el sorteo? ¿Ante quién? ¿Quién es el responsable? Toda esa información adicional que me tendrían que dar no me la facilitan. Por lo tanto, es una estafa. Y dice, oye, ¿y esa estafa en qué consiste? Si lo que me están diciendo es que hay un sorteo en acceder a tus datos personales. Y esos datos personales, hoy por hoy, tienen muchísimo valor, más de lo que la ciudadanía se imagina. Exactamente, porque es muy común resolver un post de un sorteo, un fin de semana, una escapada, y solo nos quedamos con las tres palabras claves que vemos en lo que es la portada. Entonces, directamente compartimos sin informarnos de realmente de dónde procede ese anuncio. Pero estas estafas, bueno, pues pueden provenir de España, pero indistintamente también pueden provenir de otros países del mundo, ¿no es así? Claro, efectivamente, Internet es una máquina maravillosa. Nos pone el mundo a golpe de clic, pero tiene sus miserias. Primeramente, que cualquiera se puede esconder detrás de una pantalla, y luego que evidentemente no sabemos con qué persona o con qué empresa estamos actuando. Fijaros, en muchas ocasiones, cuando recibimos este tipo de denuncias, nos dicen, no, la página web es española a la que yo he accedido, porque estaba todo en castellano. No tiene nada que ver. El problema que tiene Internet es, o es una de las miserias que presenta Internet, es poderse esconder detrás de una pantalla, y además no saber directamente dónde está la persona que está llevando a cabo la estafa, la persona que ha colgado esa página web, y es realmente muy complicado. Lo único que, evidentemente, aquí es estar alerta nuevamente. Por ejemplo, nosotros, una de las recomendaciones que hacemos a la hora de comprar, siempre apostemos por, bueno, pues tener en cuenta la dirección de la página web, la URL, que no se puede en ningún caso falsificar, confianza online, que me dé todos los datos del responsable de la página, si me facilita un número de teléfono mejor, por la dirección del país donde se ubica, irme a la política de protección de datos, qué opinión tienen otros usuarios, pero sobre todo también páginas, bueno, pues donde el responsable de la misma esté dentro de un país de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la protección que tenemos como consumidores dentro de la Unión Europea es completamente diferente que fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, claro, no podemos exigir derechos que no sean para aquellas páginas que están ubicadas o que directamente nos protegen como consumidores de la misma forma que dentro de cualquier país de nuestra Unión Europea. Lali, para finalizar, para ir terminando, dos ideas claves que debemos de tener en cuenta con este tema, con las estafas, cómo podemos evitarlas, cómo detectarlas, ¿qué debemos de tener en cuenta? Bueno, desgraciadamente existen muchos tipos de estafas, ya lo hemos comentado, además esto no para de crecer. Cada vez que a alguien se le ocurre una situación en la que pueda aprovecharse de la inocencia de las personas, de la necesidad, pues aparece una estafa. Por ello, no debemos creer en todo lo que vemos en Internet. Exactamente. Y debemos ser precavidos y conscientes de que en la red existen muchas personas que quieren aprovecharse de cualquier situación para obtener ellos dinero. No nos queda otra que directamente, cuando estamos hablando de Internet, es agudizar nuestros sentidos, ser realmente cautos, cautos, ser desconfiados. La palabra es cautela y desconfianza y tener en cuenta esta serie de consejos de la URL, que comience por HTTPS, que me están diciendo que es una página que en todo caso no es un físico, que cuente con la confianza online, que me ofrezca realmente información de quién es el responsable de la página, con un teléfono de contacto, que tenga en cuenta toda la información en materia de protección de datos. Pero quizás dos recomendaciones claras. Internet ha estado, está y continuará aprovechándose de la situación y de la inocencia de las personas para que aparecen nuevas estafas y nosotros, los usuarios de Internet, lo único que nos queda es formarnos, informarnos, ser cautos y sobre todo muy precavidos. Formarnos e informarnos. Con eso nos quedamos. Lali Bermejo, técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Lourdes Aguilar, para Euroconexión, un proyecto de Aru con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.